El carro. ¿Qué te pasa? ¿Estás ciego? Oye, Sonsonazo, ¿tú te me avientas encima? Ya me abollaste el parachoque. ¿Y a mí qué me importa tu parachoque? Si te quedas grande esa moto, ¿por qué no te compras un triciclo? Me atropella y encima te me pones salsa. ¿Idiota eres? ¿Quién es idiota? Oye, papá, ¿qué pasa, hermano? Ustedes son los hombres educados, hermano. No van a estar peleando en la calle, por favor. ¿Qué va a hacer educado a este? Que ni manejar sabe. Prende su moto, se me tira encima y encima me reclama. Bueno, ya pues, tranquilo, pues, hermano. Además, no ha pasado nada, hermano. Jimmy, ¿qué van a decir tus amigadoras si te ven, hermano? ¿Qué pasa? Sí, ¿no? No, pues, que pase por esta vez. Que pase. Así me gusta. Ya bastante problemas adentro como para que peleen afuera, pues, hermano. A ver, dense la mano, dense la mano. Como buenos amiguitos, a ver. Eso es. Lindo. Buenos amigos, ¿ya? Ya, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que más bronca me da es que ni siquiera se pudo saber quién le pegó a quién. Lo hubieras pateado en el suelo, Jano. Un par de patrones ahí donde doy lo tenías llorando al imbécil ese. No, yo no hago eso. Ni siquiera una de esas basuras. No, no. Y no lo hago por ellos, sino por mí. Tienes razón. Sería una vergüenza para los meteoros. Esas son estupideces. Tú no puedes patearlo en el suelo, pero él sí te puede romper una botella en la cara. Oye, compadre. Más respeto con Jano. ¿Qué pasa? ¿Te insubordinas? Esos malditos pelean con todo lo que pueden. Si tienen un fierro, te meten un fierrazo. Si tienen un cuchillo, te lo clavan sin asco. Y espérate porque el día que uno de ellos tenga una pistola... ¡Cálmate, Quíles! Ya estás haciendo mucho roche. Dime, flaco, ¿qué cosa quieres hacer? ¿Que comprimos armas y nos agarremos a balazos? Oye, esos calaveras cada día se multiplican más. Si no nos ponemos recios con ellos, nos van a borrar de este barrio. Nos van a quitar nuestras calles, nuestra gente, nuestras hermanas. Tenemos que cambiar las reglas. Estamos siendo demasiado blandos. Bueno, ¿qué dicen? Yo estoy con Jano. Yo también estoy contigo. Sí, yo también. Mala suerte, flaco. Quedaste de subcampeón. Bueno, bueno, hay que reunirnos ahí. No, claro que no. Cada uno tenía su propio equipo de fútbol, pero... El parque era de todos. Don Pepe, siéntese. Le tengo que contar algo que pasó anoche. Anoche pasó algo... ...importante para mí. Conocí a una chica nueva... ...distinta. Es diferente a las demás. Es hermosa, es linda. Es nueva en el barrio. Y se llama Mariana. No sé. Si usted la viera, don Pepe... Disculpen. Disculpen. Todas las mañanas le voy a preparar su juguito atómico. Con huevo, leche y agarrarrobina. Lo voy a poner como cañón al cochito. Lo que deberíamos hacer es meterle un ají por él. ¡Shh! ¡Chito! Silencio. Ya te quiero ver a ti a esa edad. Le falta poco. Si no, mírale las canas. Yo le voy a dar una leidita y... ...y ya. Sí, no se preocupe, don Pablo. Vamos a descansar, ¿ya? Usted tranquilo, me avisa cuando esté listo. Bien, gracias. Eh, don Pablo. ¿Por qué no le damos una leída juntos que yo... Tampoco me la hace mucho. No, usted sí. Vamos por ahí. Más adelante en la historia... ...habrá un enfrentamiento entre un meteoro y un calavera. Van a competir por ver quién logra esa prueba. ¿Está claro? Pero va a haber un ingrediente inesperado... ...que va a hacer que esa prueba... ...sea mortal. ¿Me entiendes? Leo. Yo soy el líder de los meteoros... ...pero yo no soy ningún patinador estrella... ...como para que me lances a hacer una prueba mortal en una rampa. No, no te preocupes, Jimmy. Bien, eso lo trucamos. Vemos con la cámara en edición. Yo sé que te preocupa mucho tu físico. No le va a pasar nada a tu cara, tranquilo. ¿Ya? Bueno, quiero que patinen. ¡Patinen, patinen por todas partes! Muévanse, tírense de la rampa, disfruten patinando. Chito, quiero que... ¡Chito! ¡Chito, qué carajos es aquí! Deberías estar escuchando mis indicaciones. Ahora tengo que repetir todo como un imbécil... ...porque al muchacho se le ocurrió meterle letra a una chica. ¡Muévete, pues, compadre! ¿Qué pasa contigo, ah? ¡No, pituco! Cuando estoy llorando, nadie te va a hacer caso. ¡De decirle al diablo, te lo juro! ¡Ey, Anton! Esto es entre tu, Dio. ¿Te acuerdas? Una traición. Tú no escarmientas, ¿no? ¿Ves a hacer sermones, baboso? Te voy a borrar esa cara de pituco. Te voy a dar una que no te vas a olvidar en tu perra vida. ¡Te vamos a vender como carne molida! ¡Alcún! ¡Vas a quedar como me lo dice, pollo, imbécil! Entra, pues. ¡Suevejano! No, gringo, que sea limpio. ¡Vamos! ¡Mátalo! Corten, eso estuvo muy bien, muchachos. Gracias. ¡Corten! ¡Vamos, muchachos! ¡Corten! ¡Corten! ¡No escuchas qué he dicho, corten! ¡Hasta allá! ¡Ey, Jimmy! ¡Ya para, que lo vas a horcar! Si la malogras la cara de Jimmy, malogras la producción, mírame cuando te hablo. ¿Puedo ir a verlo? Espera mejor, no hace el momento, ¿ya? Ok, chicos, chicos, todos tranquilos. Hay que hacer una tomita a dos, pero ahora con un poquito más de realismo, pues está todo un poquito baja, ¿ya? Ok, vamos. Jimmy, lo siento, no creas que le hice a propósito. ¿Qué pasó? ¿Te volviste loco? No fue mi intención. Creo que es por mi inexperiencia. Tengo que corregir algunas cosas. Es el primer trabajo que hago. Caray, Rubén, hemos estado chocando todo el tiempo fuera de cámaras. Han sido puras coincidencias. No creas que me aprovecho de la escena. Pareciera que sí lo haces. Leonardo ya me hizo entender que estuve mal. Que, bueno, no debía haber hecho eso. Por eso vengo a pedirte disculpas y a tratar de arreglar las cosas. No, tampoco te culpo por haber reaccionado. ¿Te hice daño yo? Bueno, un poco, pero no importa. Bueno, entonces discúlpame tú también. Si respondí fue porque me dolieron los golpes que tú me diste. Aunque reconozco que hice mal, ¿no? No nos hemos estado llevando bien. Y quiero remediar eso. Me parece bien. ¿Amigos? Aunque debería meterte un puñete por lo que hiciste. No, por favor. Que ya no hay más hielo. Bello, 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 bello. Estos son actores profesionales, caray. La verdad es que se merecen un beso. Permiso. ¡Voy! Ya fuese a mí y le dejan curar al chico. Deja de ir. 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 ¡Gracias!